Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo par de días ya pensando en ti Oye, y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te mojé todo Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar con ella y a mi balda Sé que le gusta cuando yo le hago de to' porque llegó Él no comió miel del panty y se quitó No conocemos tanto que las posiciones las anticipó Después que le di a su novio lo vetó Cuando me la estoy comiendo no creemos en freno Le dije I wanna fuck you ya, es mío ese terreno Tranquila huevé que no soy de esos que riegan veneno A tu nalga le hice un soldado porque de leche te la lleno Por más que traten de copiarte no hay quien me engañe Ni aunque se hunden tu perfume después que se bañe Primero dijo me despejo un polvo y quiero que me salte Después dijo Micky bájale que y el toto me arde Me siento solo si no estás aquí Quiero chingarte y sé que lo mismo quieres tú Cuerpo a cuerpo y mi sudor te cae encima Yeah wanna fuck you y tú me prendes flow vitrina Soy un bellaco ya tú me conoces Ninguna me hace chingando lo que tú a mí me haces No encuentro quien me haga venir como tú todavía Recuerdo cuando en casa nos cayó la policía Por lo duro que gritaba cuando te lo metía Y mientras Philip prendía Hicimos un par de trisones y también nos tiramos orgías Me levanto pensando en ti baby no miento Te llamo cuando quiero chingarte Y jalarte el pelo mientras te hablo suciería Hoy quiero darte Y mañana repetirlo otra vez Envíame el pin que ya voy por ahí Tú pon el papel que yo pongo la weed No sé qué me hiciste pa' yo estar así Adicto a tus nalgas como codeín Experimentado con otras pero nunca encuentras Alguien como tú con esas movimientos Contigo yo me atreví a echarte la entra Como cuando te metí encima de la asienta Bebecita tú eres la favorita La única que me hace venir si me grita Yo estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te necesita Me siento solo si no estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Pero es que yo toque tus partes En este momento Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin condón Maya le gusta mezclar codeína y oxycodone Maya Myers, bebé ponte linda Hoy quiero follarte Voy a darte bien duro hasta que te rinda Marimba y codeína con spray pa' que te endroge Vamos a bellaquear Contigo quiero mojar el nugget A capela sin casco Hay hierba dentro del frasco Chingamos en una cabaña Por maya o por añaco Tomo jabuelo pan Bien bellaco los dos Te gusta que te abra el pan Pa' que te ponga el hot dog Dice que no pare que se va a venir Me chinga como demonio en la cama Tú y yo solo estoy donde nadie vaya a intervenir Siempre que me vengo se la traga Mami llega donde mi Vaino lejos de aquí Ella solo quiere chingar con el Real G Baby mírame bien Sé que tú buscas lo mismo también Tratas mal pero dentro de tu mal me siento bien No puede ser que te tengan Sentido en mis brazos y no que te venga Mami no te sorprendas Vuelve a besarla y vuelve a tenerla No voy a hacer que tú te prendas No voy a dejar que tú te duermas Enfermo de amor te doy calor para que vuelvas Baby I wanna fuck you como A-Con Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa coteína el refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió adicta al sexo Me lo mama por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacar del friendzone Quiero darte día y noche en el cuarto en el coche Se quedó en mi ropa polo tu perfume dolce Aún me acuerdo de las poses Ella freaky me pide que les pose Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar codeína y oxycodone Todo lo que a ella le gusta yo me lo sé Prefiere chingar en vez de zapato y cartera Mecla codeína con percosé Y yo le voy a dar hasta que don Francisco muera No entiendo cómo pasó, tal vez fue un déjà vu Siempre que chingo con otra pienso que eres tú Esta cabrón me juzgué con la muchacha Y eso que todo empezó con un bellaqueo de nache ¿Y quién dirías que me iba a juquear? Que todos los días en ti iba a pensar Dime si sientes lo mismo pa' saber si estoy mal O si quieres ahora pa' pasarte a buscar Me dijo sin condón y también sin condiciones Hoy quiere chingar, no quiere tener relaciones Yo no le pregunto pa' que ella no me cuestione A ti es que yo te quiero dar aunque las otras se encabronen, baby Dime cuándo, eh Quería bailar, comer triple y montar tú en el cuarto Siempre que cobro contigo lo gasto Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando Meclando Esta gente te tira, baby, pero no estás ni facturando Siempre que cobro contigo lo gasto Bebiendo codeína y prendiendo un blunt Baby, te quiero dar pero sin condón Te traje codeína mezclado con ciclón Yo no me voy a venir, me echen los psicodón Fue ni quemo hasta mañana y olvídate de ese cabrón Porque él no sabe darte Te pelea con cojones y no pares maltratarte Baby, yo bien rico voy a chingarte Hasta que tú grites mi nombre pero yo nunca voy a amarte Cuando estás aquí, baby Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Me sigue o no me sigue todavía Alex Rose Ajá, el nuevo rostal Mike Towers, baby Hello E-A Mickey Wow Este es John El all star No, no, no Ryan Myers La oscuridad Tapal Lengo flow J. Cody Cortés This is the remix No te voy a mentir, mi amor Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, El Ingeniero, Dignote, Billionaire Mera, dime, Yoba, Marcuzzi We are in for life, baby, John Yel Mera, dímelo, Mozart Dímelo, Len Rose Los que nunca fallan El verdadero rey Regalo hasta la muerte